Michelle, sabes que he tenido la oportunidad de entrevistarte en muchas facetas. La primera vez fue cuando ganaste lo de primera hora. En esta ocasión, pues, no son tan buenas noticias y sé que te cae como un balde de agua fría el despido de SPS. Así mismo es. Fue algo inesperado, que muchos no se esperaban, al igual que yo, pero nada, aquí estamos. ¿Qué razones te dieron? Lo que todo el mundo pregunta, presupuesto. No hay presupuesto para pagar y yo respeto la decisión de SPS y esa fue la razón por la cual estoy despedida del programa. ¿Te anticiparon algo? Te habían dicho que estaban buscando nuevas negociaciones para posibles prospectos en el aspecto comercial para poderte pagar. ¿Te hicieron algún indicio, alguna señal de que esto era lo que se aproximaba en tu vida? Hubo unos meses atrás que se había notificado de que aparentemente, alegadamente, la compañía estaba sufriendo problemas económicos. Pero jamás pensé que yo iba a caer en esta situación. Sobre todo más porque es un programa actualmente que está sólido, que está en el rating más alto. Es un programa en donde la gente lo escucha. Es un programa que tiene sus auspiciadores, que tiene sus clientes que se mencionan. Es un programa que está súper bien. Y cuando una fórmula está tan bien, que es lo que teníamos nosotros en el programa, atravesar por esta situación inesperada para mí fue algo como que no lo podía creer. Todavía estoy en el proceso de que no lo puedo creer porque yo entiendo que si es un programa que ha bajado el rating, es un programa que no tiene auspiciadores, es un programa que no tiene menciones, que los clientes no les importan, no se anuncian en el programa porque no les gusta el programa, pues yo digo que hay una razón bien válida de que desgraciadamente el programa va a sufrir consecuencias, pero no le vi una razón grave para atravesar por esto. Pero como siempre digo, yo respeto la decisión de SPS. Ellos fueron los que me abrieron las puertas, fueron los que creyeron en mí, me dieron la oportunidad de estar en la compañía, trabajar en un programa tan importante como está actualmente y con dos exponentes que todo el mundo conoce. Para mí es una bendición y que haya sucedido esto. ¿Y tu relación con ellos? ¿Estaba bien? Porque muchas personas en las redes sociales y en los comentarios de la noticia dicen que era que estabas atravesando problemas con tus compañeros y que supuestamente hasta había un comportamiento machista por parte de ambos. El programa es un, ¿cómo le puedo decir? Es un programa chavacano, es un programa donde la gente, lo que tratamos era para que la gente se riera. ¿Pero te llevabas bien con ellos? Pero mi relación con ellos siempre fue muy buena. Nunca hubo un percance en lo absoluto. O sea, mi relación con los dos fueron excepcionales. Aprendí mucho y yo sé que a muchas personas hasta le daba pena de la manera en que a veces Danilo quizás me trataba al aire, pero era parte del show. ¿Por qué pena? ¿Por qué crees que alguien pudo haber sentido pena o lástima? Quizás a lo mejor por algún tipo de comentarios que se notaban humillantes al aire. ¿En algún momento te sentiste maltratada por ellos? Mira, al principio te voy a ser muy honesta y lo comparto porque ellos también lo saben. No es algo que yo estoy escondiendo y que todo el mundo sabe. El programa, pues, uno va aprendiendo en el camino cómo se desarrolla el show. Y al principio choca un poquito porque a veces uno se siente atacado constantemente. Y más si es en vivo que todo el mundo está escuchando, pues eso duele. Y choca un poco, ¿verdad? A mí me chocaba un poquito. Pero ya cuando noté que era parte del programa, que era el tipo de dinámica que se estaba trayendo, pues yo dije, pues mira, no, no es nada personal. Vamos a pasar la página, vamos a hacer el show y vamos a pasarla bien. Y ya, después me fui acostumbrando hasta que ya después me lo pasaba por, ya tú sabes. No le daba importancia a la situación. Michelle y Danilo, ¿qué te dijo? Porque entiendo que él es el productor del programa. Él es el productor del programa, exactamente. Muchas personas pensaban que él era mi jefe. Él no era mi jefe. Mi jefe como tal eran los de CBS. Ellos son los que me pagaban a mí. Danilo sí es el productor del reguero, en la 9-4. Y obviamente sí hay a cargos, hay empleados a cargo de él, que él sí pagaba de su sueldo a esas personas. Pero el sueldo mío no tenía que ver nada con Danilo. Así que mi despido no tiene que ver nada con Danilo, ni con los muchachos, para que eso quede bien claro. ¿Qué le dijo él? Básicamente lo que me dijo fue, Michelle, lo siento un montón. Lo ve injusto. Lamento tanto lo que está sucediendo. Yo estoy que no lo puedo creer, porque como él bien dijo en vivo, y lo dijo ayer en vivo en el programa, es una fórmula que está corriendo en el programa, que está bueno, que la gente lo asiste y que el programa se está escuchando y está sólido, y que haya pasado esto inesperadamente, pues no lo veo justo. Pero a mí me sorprendió mucho, porque cuando yo me despedí de los muchachos, que el martes no hubo programa, el programa se fue todo en vivo, por la situación mía, los muchachos yo los vi afectados emocionalmente. Y eso pues me dio, esa cosita me dio, sí, porque vi que me querían. Vi que me querían, vi que hice un buen trabajo, que me apoyaban, que me querían. A veces uno piensa que no, y te sientes en dudas si tú haces un buen trabajo o no. Y al yo ver a Alejandro, a Danilo, que lloraron, que se la guardaron los ojos, yo dije, ¿de contra? Pues sí, este, hice un buen trabajo y me aceptaban. O sea, me querían y me tiran cariño. Y yo creo que yo, una de las cosas que más me llevo es eso, y otra de las cosas que más me llevo, y que voy a estar agradecida con Puerto Rico, y digo Puerto Rico en general, porque yo nunca pensé que esto se fuera tan viral. Yo nunca pensé que recibir tantos, pero tantos mensajes a través de las redes sociales, de tanto apoyo, es una cosa increíble, es una cosa que yo no te lo puedo explicar. Y ahí es cuando yo me di cuenta que sí, hice entonces un buen trabajo y que llegué al corazón de muchas personas. ¿No te hubiese gustado despedirte de tu público? Claro, perfectamente. ¿Por qué no le pediste la oportunidad, o fue que le pediste la oportunidad y no te la quisieron dar? Ni una ni la otra. No la pedí, pero tampoco hubo la iniciativa de poderme despedir del público en el programa, en donde estuve casi tres años. Lo estoy haciendo a través de tus cámaras, lo hice a través de otras cámaras en otro canal, y yo creo que estas van a ser mis últimas palabras ante esta situación. No creo que hable más de esta situación, pero utilice estos foros para que la gente también sepa lo que está pasando, porque mucha gente se pregunta, y como te digo, muchas personas me han escrito, y yo quisiera contestarles a todos, a todos y a todas, porque el público femenino ha sido impactante. O sea, las mujeres me han escrito muchísimas, con el cariño que me tienen, y a veces quisiera contestar todos los mensajes, y es difícil, pero yo quiero que ustedes sepan que yo las quiero, que los quiero, y que estoy más que agradecida por todo el cariño que me han dado. Gracias. 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 Gracias.